Es hora de empezar la mesa del día de hoy Como está la raza como mereció este lunes y empezó su semana Parece ser que no van a poder pasar Dragon Ball Super en las plazas Se la van a pelar los políticos que querían comprar su moto chafa Dwayne Animation me ha dicho que se la van a pelar toda Y que sería mamarón con su prometida de capítulo de Dragon Ball Super 130 en una plaza Let's go ¡Comer pasta, perro! ¡Qué pedo, raza! ¿Cómo están? A ver, ya, hazte pinches canciones acá, Danny Vamos a ver qué pusieron, güey Lo locochón, digo, a mí esas rolas me gustan, güey Es cuando el hip hop se me hacía acá Lo locochón ¿Cuándo en Texas Holden? ¿Pero dónde, Esteban? Ponle dónde, ¿dónde, papá? Para romperte tu madre Bueno, esa es pinche rola, güey Ese es el hip hop que me gustaba, güey El pinche hip hop de ahorita, güey A la peria Miren, antes de empezar con todo, raza Les quiero mostrar una conversación que estoy teniendo con un carnal Mi estimado Paco, si andas por aquí te voy a poner en evidencia Porque no mames, güey ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando alguien, cuando alguien cree que trabajo para HyperX, güey? Vean la intensidad, güey Como, como si yo laborara, güey, en la empresa Como, Capón, es que tú, güey, debes de dar soporte Capón, pedeme con unos HP de revolver ¿Sabes dónde puedo conseguir uno? Pélamo Bueno, este, esto fue, esto fue el 11 de marzo El día de ayer Habiendo leído este mensaje Contesté aquí en stream Y dije Que aprovechando que otro güey preguntó También dije, no sé Según yo, tienes que mandar un melo a soporte Pero al fin de cuentas, no sé, güey La de mi compadre es Y dice, pélame, vergue Le digo, varias veces he dicho que no sé Tienes que comunicarte a soporte Le mandé mensaje por Facebook, pero no contestan ¿Quién putas debe mandar un mensaje a soporte? O sea, a Facebook De una compañía para que te contesten El Facebook es marketing Es donde anuncian sus mamadas Ahí no les interesa arreglártelas, güey Ahí les interesa vendértelas Y le digo, sé que tiene que ser el correo de su porno Su face Ya que ellos son de marketing, no de su porno Tienes el correo Ya la verga Le digo, carnal, por más que pareciera Te lo juro que no trabajo para HyperX Checa en su Twitter Pensando que eras el boss man de ellos ¿Qué puedo hacer, Rosa? ¿Qué puedo hacer? Díganme, ¿ustedes qué harían? Raza, se los juro, güey Que aunque me patrocinan y todo eso Que ahorita no estoy patrocinando todavía Aunque diga HyperX allá abajo Y aunque estoy usando esto Este... No trabajo, carnal Es para las compañías, güey No sé ¿Qué pedo con su porno? No sé si... Si en algún momento Los de HyperX vendan Los micrófonos Aparte de los headsets O accesorios No tengo ni idea, la verdad Supongo que sí Oigan, ya volví a poner Mi mezcladora con efectos, güey Pero... Esta estaba fallando No sé por qué Espero que no fallen Espero que no fallen Hijos de la chingada ¿Cómo les fue ayer con la niña, eh? Oh, se les apareció la niña No mames La niña, güey Esta madre, güey Esta madre que no jala, güey Y que no carga, güey Yo dije Ha de ser los mismos creadores del Rake Pero no, güey ¿Qué pedo con tu pinche vida? ¿Por qué? ¿Por qué Steam jala así, güey? Steam jala muy mal, güey La verdad es que no lo vamos a sacar Steam tiene la peor La peor interfaz Para ver videos Por mucho, güey O sea, ¿qué tan bien hecho Estará el juego, güey? Que en el demo El vato no puede agarrar, güey Esa madre, güey Mira Ni carga No mames, pinche Steam ¿Qué pedo con tus putas cosas, güey? Bueno, aquí está, güey Se supone que tienes que cazar Pichichupacabras, güey Pero no está mal Ni carga, güey Es pinche video No, güey ¿Será este, güey? Mira, este es el video del Viner Que siempre me sale recomendado Es el que más vistas tiene de Viner, güey Y no es de Viner O sea, no lo subió el Típico YouTube Mira nomás esa calidad, papu Mira nada más esas texturas, güey ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pedo con ese juego, güey? Ah, o sea, es tipo... Es tipo Slender, man Esa madre, güey No mames, qué pedo con eso, güey Es la cuache asesino, sí, güey Esa madre de Chupacabras No tiene nada, güey No mames, güey Qué pinche miedo ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ah! Vean, ahí está Estos pinches cosas Bien, ven, darte el volumen Me dejen, le bajo tantito Sí ¡Soy culo! ¿Y qué, güey? No, le voy a dejar Le voy a dejar a todo rastro Pero para que se culen ustedes A ver, para que vean Para que vean Que pinche pedo Van a saltar acá ¡Ah! Capón, vágale a tu mamá Ok, dice Instrucciones En el video Ok Dice que aquí vamos a encontrar Kildoras para evitar el pánico Y que debes de prevenir O sea, el... Debes de prevenir tu corazón Para que Chupacabras te... Te agarre Tienes que... Tienes que... Tienes esperante, güey Tienes que agarrar tres corazones Dos cajas Dos cintas Danele con el güey Estudio dos dinamitas Y un control, güey Ok Nada más Espérenme, güey Que esta madre ¿Va una caja? Llevo cuatro objetos, güey ¿Un corazón? ¿Qué? ¿El pánico? Ya perdí, güey ¿Y no? Ok Viene el vato, viene el vato, viene el vato Viene el vato, viene el vato Vájale, perro Ok Mira Ah, no, ahí está el vato, güey Uy, ahí está, güey Oye, Chupacabras No mames Ok Olvidemos esta madre por el momento Dejaremos al Chupacabras de lado Pinche juego inútil Chupacabras de lado Chupacabras de lado Chupacabras de lado